Música Amables televidentes del Willy de Colombia, bienvenidos a este acopio informativo. Estos son nuestros titulares. La Agencia Nacional de Hidrocarburos sigue burlándose de los huilenses, colocándose al lado de las multinacionales que arrasan con los recursos naturales de la región. Las regiones son las que definen el tipo de productos que deben fomentar, porque el gobierno nacional es solo el impulsor de iniciativas factibles de financiar. La denominación de origen es un sello que beneficia a los productores y actualmente es lo más beneficiado en los tratados de libre comercio. Creció numéricamente el bloque de departamentos del sur colombiano con cuatro nuevos integrantes. La veda que impuso el ICA al expendio de carne de cerdo no es el problema. El peligro está en los lugares antigénicos donde se sacrifican cerdos y se despende carne. La Agencia Nacional de Hidrocarburos subvalora a profesionales del huila, desconoce pensamiento y criterio de los más caracterizados voceros de esta región del país y con soberbia, el director nacional de la agencia no escucha ningún tipo de solicitud con medida para que como mínimo se respeten derechos consagrados en la constitución política de Colombia. Así quedó demostrado al desconocer el principio de precaución que se invocó como consecuencia del atentado contra la vida de los neibanos y la supervivencia del río Las Ceibas, concesionado su cuenca para la explotación de hidrocarburos. Que consiste en que toda autoridad que desarrolle una tarea, una labor que vaya a tener un impacto ambiental, deba explicar científicamente por qué no va a haber una afectación ambiental. Hemos interpuesto esta solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta. Ante esa soberbia negativa, se instauró una tutela para que de inmediato suspendan la licencia otorgada a Largen Energiet. Una acción de tutela ante el Consejo de Estado para forzar ese pronunciamiento y para que mediante el Consejo de Estado le ordene a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión inmediata del contrato BSM-13 suscrito con Alan Energy. La tutela hace respetar derechos fundamentales de los vilenses, horadados por el ansia de buscar hidrocarburos. Le parece poquito el derecho fundamental a la vida, le parece poquito el derecho fundamental a un ambiente sano, le parece poquito el derecho fundamental al agua que no está consagrado en la constitución política, pero que está inmerso y es inherente al ser humano de tal manera que está en todas partes de la constitución política. La denominación de origen de productos colombianos, un criterio comercial muy favorecido con la firma de tratados de libre comercio realizados por Colombia en los últimos años, pero infortunadamente no ha aprovechado hasta el momento por la dirigencia regional ni por los productores en el país. El gobierno nacional se encarga de apoyar económicamente las iniciativas productivas regionales, pero no define el tipo de producción que debe hacer una división político-administrativa nacional. Es que el gobierno nacional no tendría ningún sentido, ningún sentido que sea el gobierno nacional el que enfoca cuál debería ser la vocación productiva regional. Eso lo hace la región. La Comisión Regional de Competitividad e Innovación en la región tiene que ser el elemento fundamental para determinar qué es lo que necesita la región, hacia dónde viene la región y el esfuerzo del gobierno nacional debe ser apoyar esos esfuerzos. De ninguna manera plantear desde un edificio en la 26 con 13 cuál debería ser la vocación productiva. Acá se... listo, el gobierno tiene que apoyar, apoyar con recursos a la comisión como se está haciendo para el tema del fortalecimiento de la comisión. La obligación del Poder Central es apoyar la productividad que surge de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación en el caso del Huila. El gobierno tiene que apoyar con recursos, por ejemplo, para poder apoyar ideación y estructuración de proyectos. El gobierno tiene que apoyar con recursos para que de golpe a través de las cámaras o de las comisiones se establezca cuál debería ser la vocación productiva de la región. Pero en ningún momento el gobierno es el que debe determinar qué es lo que se va a hacer en una región. Por eso es necesario que el Ministerio de Minas llegue al Huila para dirimir el llenado del embalse del Quimbo, que perjudica a la próspera piscicultura regional, señaló el Ministro de Industria y Comercio. Ojalá el Ministerio de Minas el responsable viniera acá y entendiera in situ la situación. Porque es decir, cuando le llega una comunicación o uno le plantea al Ministerio, oiga, mire, está pasando eso, mire los tiempos de llenado, mire lo que podría pasar con el nivel de Betania, cómo podría afectar un sector productivo importantísimo para la región, que es el que, aparte de café, obviamente, y de petróleo, pues es el que se está abriendo espacio para un flujo de exportaciones importante. La dirigencia productiva de las regiones colombianas es responsable de direccionar el tipo de aprovechamiento de sus potencialidades porque conoce la verdadera capacidad productiva de la población para responder y cumplir con las exigencias que depara la demanda del mercado. Este sello de denominación de origen es un beneficio bidireccional porque conviene a los productos nacionales con destino a mercados norteamericanos, europeos o asiáticos, como a los que provienen de esas latitudes. No realmente la denominación de origen, por el contrario, se ha ido fortaleciendo, inclusive no el tratado TLC con los Estados Unidos, sino el tratado TLC con la Unión Europea, se ha ocupado de fortalecer aún más la protegibilidad de denominaciones de origen de productos colombianos en Europa y viceversa. El Huila es una de las regiones beneficiadas con este sello en tres de los más significativos productos. Hoy en día hay más facilidad para proyectar a Europa la protección de denominaciones de origen. En Colombia ya llevamos más de 20 denominaciones de origen protegidas y hay que decir aquí en el Huila que ustedes tienen tres denominaciones muy importantes, achiras del Huila, el sombrero suezano y la cholupa del Huila. El inconveniente radica en la falta de conocimiento de los productores para establecer este sello y remitir productos a mercados oráneos. Esto ya es un logro porque significa que los empresarios de la región han adquirido conciencia de la importancia de posicionar el concepto del producto tradicional con proyección al mercado nacional y por qué no internacional. Con el TLC se ha ganado la posibilidad de llevar esa protección a terceros países y ya lo que le toca a los empresarios es una estrategia de posicionamiento y difusión de su producto en mercados internacionales. ¡Gracias! 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 El bloque de departamentos del sur colombiano se fortaleció al vincular cuatro nuevas divisiones político-administrativas que pugnan por presentar alternativas de desarrollo que solucionen problemas sociales comunes y trabajar como región para proporcionar ofertas comerciales de las más diversas clases de productos. Con esta óptica se proyecta la nueva reunión para noviembre venidero en la capital del Meta tal y como se aprobó en la asamblea realizada en Neiva. Y logramos consolidar ya un bloque sur colombiano. Antes siempre hablábamos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Amazonas. Hoy logramos que en ese bloque se interesaran Meta, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El mejoramiento de vías de comunicación y la preparación para el post-conflicto la causa de ese fortalecimiento. Y la gran conclusión es que necesitamos mantenernos como bloc, como alianza surcolombiana para la competitividad y la paz, prepararnos para el post-conflicto. Unidos podrán los mandatarios ganar recursos del presupuesto nacional que hoy son esquivos porque salen generalmente para la costa norte y para Antioquia. Y uno de los grandes temas que se tocó fue conectividad. Usted, y lo decimos con el presidente de la Cámara, director ejecutivo de la Cámara mucho, se traza una línea prácticamente en Bogotá, dividiendo el país entre norte y sur y va a ver que las inversiones de ahí para arriba son, o de ahí para abajo porque es para la costa, van a ser muchas y hacia el sur prácticamente cero. La veda a la venta de carne de cerdo por la afección porcina descubierta en algunas zonas nórdicas del Vila no es problema sanitario porque no genera peligro para el consumo de esa carne por los humanos, pero sí la falta de lugares higiénicos para el sacrificio de cerdo con destino al mercado regional. Hay que mencionar que el sacrificio de cerdos en la zona sur del país, lo que son los departamentos de Vila, Tolima, Caquetá, Putumayo, siempre está en unas condiciones delicadas ya que carecemos de plantas de sacrificio. En el departamento del Vila tenemos 37 municipios y solo tenemos 7 plantas de sacrificio para cerdos, entonces es algo que tiene que ser un trabajo mancomunado entre las entidades de vigilancia y control y la comunidad y también los productores de cerdos, ya que es algo que se tiene que manejar con delicadeza porque es una especie que es de consumo humano. El sacrificio de estos animales está directamente relacionado con la crianza y la ceba, precisa la Asociación Nacional de Porcicultores. Todo lo que tiene que ver con sacrificio de cerdos implica desde la producción hasta la mesa, prácticamente desde la granja hasta la mesa, como es un eslogan que se maneja. Hay granjas o hay puntos de crianza informal, hay puntos donde se sacrifica informalmente, donde la gente no le importa y no le duele tal vez que sacrifiquen a un cerdo en el patio de una casa. Y lo que es el transporte, todos sabemos que las plantas de sacrificio manejan unos furgones donde las canales están izadas, donde la carne en ningún momento toca el piso y vemos que en la informalidad se moviliza carne en bultos, en costales, en camionetas, en carretillas, en motos, que es algo que tenemos que aprender a denunciar con todas las autoridades de salud y de policía que esté más cercana. El desaseo en puntos de venta de carne de cerdo debe ser denunciado por la ciudadanía lo más pronto posible. Claro que hay normatividad y todas las entidades de control, como las secretarías de salud, la misma policía, son las encargadas de estar verificando que la normatividad se cumpla. Pero también algo que es muy importante, no solo las entidades son las que tienen que vigilar y las que tienen que estar pendientes de que se manejen estándares de salud y de calidad y de inocuidad en los puntos de venta. También es muy importante que el consumidor exija, que el consumidor le exija al expendedor que esté bien vestido, que no esté sucio, que utilice guantes, que no fume, que esté bien protegido para manipular alimentos, como debe ser según las normas de manipulación de alimentos. Vamos a una pausa, pero al regresar revelaremos la inmensa mayoría de los colombianos no votó por el ganador de las presidenciales. La Universidad Surcolombiana a favor de explotar hidrocarburos en las ceibas. Los huilenses rechazan la burla SOES de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Hoy, Juan Camilo es un niño feliz, extrovertido, sociable, seguro y propositivo. Heal and the Children le ha devuelto la sonrisa a 3.304 niños y niñas del sur de Colombia durante 20 años. Con tu aporte, en el 2014 serán más niños y niñas felices. Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila y Hospital Universitario de Neiva, comprometidos con la calidad de vida de la niñez colombiana. Bienvenido a Contact Center de Electro Huila. Le habla Diana Paola. ¿En qué le puedo servir? Ahora Electro Huila cuenta con una línea a la cual usted puede comunicarse para cualquier tipo de inquietud. Marque el 115 o desde cualquier celular al 038-860-4100. Estamos atentos ante cualquier solicitud, queja o reporte sobre nuestros servicios. Recuerde, 115 desde un fijo o 038-860-4100 desde cualquier celular. El 90% de los colombianos no está con el ganador de las elecciones presidenciales del domingo 25 de mayo. Y la gran minoría está en contra del proceso de paz, según reporta la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, ¿quiénes son los que votan? Esa es la pregunta. Veamos el siguiente cuadro estadístico. Históricas elecciones registró Colombia el domingo 25 de mayo, donde cerca del 90% de los 33 millones de nacionales no confían en el candidato ganador, es decir, la inmensa y absoluta mayoría. Los resultados que entregó la Registraduría Nacional del Estado Civil muestran que la absoluta minoría está en contra de la paz, la misma minoría que se perfila como dueña del poder y que la gran mayoría de los colombianos son indiferentes a que haya o no paz negociada o entendimiento social. Mientras los habitantes de Neiva y los voceros de organizaciones, instituciones y autoridades regionales insisten en el perjuicio para las cuencas hídricas, la explotación de hidrocarburos en el Vila, la Facultad de Ingeniería de Petróleos y sus profesionales formadores afirman lo contrario. Las normas ambientales indican que uno tiene que perforar un hueco y perfora las capas superficiales en uno o dos días. Al siguiente día baja un tubo revestidor y cementa y ya quedan totalmente aisladas. Ya de ahí para abajo, después del revestimiento de superficie, ya no hay acuíferos, porque ya están a 500 metros abajo, ya de ahí para abajo, nunca hay acuíferos superficiales que sirvan a la afluencia de un río. Entonces el impacto es de dos o tres días que queda abierto y al tercer día uno lo sella y lo cementa. La responsabilidad de la desaparición de nacederos, acuíferos y vertientes de agua en la superficie no son las petroleras, sino los habitantes de la región aledaña a la explotación del crudo, advierten los profesionales. El impacto real está dado en superficie porque se hacen perforaciones en sitios donde no habían carreteras, donde no habían vías, donde no había acceso. La petrolera hace acceso, el de la finca entonces tumba otro pedazo de monte para poner su potrero, sus vacas y eso sí seca más la deforestación que hace el de la finca por tener acceso nuevo hasta más cerca, hasta más la montaña. Eso sí seca más el ambiente que la misma perforación. La sísmica tampoco perjudica a las cuencas hídricas según estudiosos de la Universidad Surcolombiana. Se hacen trochas de topografía que hacen caminos, descubren sitios que son buenos potreros. La dinamita que se siembra para explotarla a los días va entre media libra a una libra de un explosivo que si se ponen muy cerca en asederos, muy cerca a ríos, de pronto sí. Pero en terrenos compactos no tiene nada que ver. El Comité Cívico Pro Defensa de las Cuencas Hídricas del Huila rechazó enfáticamente la burla, mofa y arjucias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para favorecer la permanencia de Alar Energy Corporation de la cuenca del río Las Ceibas y explotar hidrocarburos. El Comité Cívico Pro Defensa de las Cuencas Hídricas del Huila hizo un enérgico rechazo a la actitud pusilánime de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y su visible inclinación para explotar petróleo en la cuenca del río Las Ceibas que las más profundas raíces masivamente de los huilenses rechazaron. Esa comunicación plagada de artimañas y argucias propias de funcionarios que no representan los intereses del pueblo colombiano, asegura el Comité en su escrito. La propuesta en síntesis que se deduce de la comunicación de un anexo de borrador del nuevo contrato es la de modificar el área del contrato de aproximadamente 58.000 hectáreas, pasarlas a 27.000. Lo que eso quiere decir, simple y llanamente, que la explotación continúa en ese mismo lugar, tal como se lee en el mismo comunicado. Esa consideración y esa actitud de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es una muestra clara de irresponsabilidad y una forma tramposa de comunicarle a los huilenses la suspensión de un contrato que tiene toda la vigencia porque hasta el momento nada se ha retrocedido pese a los anuncios del presidente de la República. ¡Gracias por ver el video! El costo del transporte aéreo entre Neiva, Bogotá y Neiva es mucho más elevado del que exigen para viajar entre Bogotá, Miami y Bogotá consecuencia del abuso rampante de las empresas nacionales que movilizan pasajeros en Neiva aprovechándose del silencio y la pasividad de los huilenses. La situación llenó la copa y el Comité Intergremial del Huila, en cabeza de la Cámara de Comercio, exigió por escrito una reducción de los precios y la presencia de nuevas empresas de aviación en esta capital. Pero inclusive estamos solicitando otras aerolíneas que lleguen a prestar el servicio porque en la medida en que tengamos una mayor oferta de sillas seguramente se van a regular los precios, pero hay un primer mensaje señores, Lan y Avianca, no abusen. La Comisión Regional de Competitividad e Innovación señaló que los huilenses son pacíficos pero no mensos y por consiguiente comenzaron una gran cruzada para exigir equidad. Creo que mensos si no somos, imagínese usted, de aquí a Miami vale menos que ir y volver de aquí a Bogotá, desde Neiva, Bogotá, Bogotá, ciudad de Panamá, que le dan a uno dos noches, dos noches, tres días, dos noches por menos de le cuesta el pasaje de aquí a Bogotá. Por primera vez en su historia, el Huila contará este año con un centro que auspiciará la transformación de la valiosa materia prima que produce su sector agropecuario en los cuatro puntos cardinales gracias a la inversión de empresas nacionales y regionales que creyeron en la estructuración de la zona franca surcolombiana sobre la frontera Neiva-Palermo. Las directivas del proyecto entregaron la primera fase de la millonaria inversión que corresponde a edificaciones del área administrativa. El Huila, todos lo sabemos, es una región productora de materias primas pero los procesos de industrialización, de transformación, de agregación de valor en el Huila son muy precarios, salvo de pronto la industria molinera. Con las ventajas que proporcionará la ley, se incentivará la explotación industrial de numerosos productos propios de la región del Huila. Este instrumento le va a permitir a los empresarios del Huila la oportunidad de desarrollar iniciativas empresariales con altos estándares de competitividad en la medida en que contamos con beneficios fiscales y aduaneros que permiten que las empresas puedan disminuir sus costos de producción. Aquí tenemos casi 52 hectáreas, es decir, es un proyecto de un tamaño importante, casi 52 hectáreas, de las cuales aproximadamente 280 mil metros cuadrados, es decir, 28 hectáreas, son lotes urbanizados para desarrollo empresarial. Digamos, casi la mitad del proyecto estará conformada por áreas de sesión, vías, servicios de soporte. Vamos a una nueva pausa, pero a regreso revelaremos las mujeres neivanas dispuestas a organizar centros de producción económica. Hoy, Juan Camilo es un niño feliz, extrovertido, sociable, seguro y propositivo. Helen de Children le ha devuelto la sonrisa a 3.304 niños y niñas del sur de Colombia durante 20 años. Con tu aporte, en el 2014 serán más niños y niñas felices. Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila y Hospital Universitario de Neiva, comprometidos con la calidad de vida de la niñez colombiana. Bienvenido a Contact Center de Electro Huila. Le habla Diana Paola. ¿En qué le puedo servir? Ahora, Electro Huila cuenta con una línea a la cual usted puede comunicarse para cualquier tipo de inquietud. Marque el 115 o desde cualquier celular al 038-860-4100. Estamos atentos ante cualquier solicitud, queja o reporte sobre nuestros servicios. Recuerde, 115 desde un fijo o 038-860-4100. Desde cualquier celular. ¡Gracias! 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 Fortalecer el núcleo familiar en áreas urbanas, el punto de referencia de un programa piloto iniciado en Neiva por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con proyección al departamento y al país. El proyecto se ejecuta mediante una dinámica productiva alrededor de la cultura tradicional, generando ocupación productiva con 200 madres de distintos barrios citadinos. Se les está dando un fortalecimiento a las familias, los valores, la importancia del núcleo familiar, pero unido a esto vienen dos temas más, que es uno, la parte cultural, es la parte cultural que la hemos perdido muchísimo y que es necesario mantener ese arraigo a lo nuestro. Entonces yo les vivo haciendo charlas, diferentes charlas, primero sobre nuestra historia, cómo se empezaron estas fiestas, la importancia, desde qué época vienen, por qué surgieron, aparte de las personas, ah bueno, el bambuco, quien creó la música, quien creó la letra, cada cosa, hay mucho en nuestros ministros, nuestras leyendas. El comienzo con la elaboración de trajes típicos tiene una gran acogida. La elaboración del traje típico, sabemos que el traje típico a nivel nacional e internacional ha ido tomando una importancia grandísima y somos reconocidos, un traje típico puesto en cualquier sitio, primero, impacta, y segundo, es lo nuestro. Entonces la idea era empezar a que aquí toda la comunidad vaya aprendiendo a elaborar el traje típico. Primero porque aquí en el Neiva y acá en el Huilaquien no sueña con tener un traje típico, todos, desde chiquiticas hasta grandes. Las participantes gustosas asisten a las charlas formativas y de práctica laboral. Pues a mí me dijeron del curso y yo vine, porque pues me gusta, y aprendí. La idea es aprender a hacer bien el traje del sanjuanero y los trajes típicos. La prenda elaborada no es solo para la venta, sino para el uso de los miembros de la familia. Me llamó la atención aprender a hacer la falda, porque tengo una niña de cuatro años y quería aprender para hacer, yo misma traje ese monero a ella, por eso me motivé a hacer este curso, me pareció bonito. Sí, hay diferentes colores, hay blancos, fuzias, naranjas, pequeñitos, ahora grandes, o sea, son diferentes. La formación en el conocimiento de la tradición cultural es fundamental para la formación de estas madres. De las comidas típicas, de la mistela, de lo que es historia, de cuando se empezó el primer reinado, del bambuco, de la reina popular, todo eso nos lo han enseñado acá, las comedias tradicionales de acá, de nosotros los neibanos, y todo lo que es historia, cuando empezó la falda pintada, en qué año empezó la falda decorada con las flores, y así todo eso nos lo han enseñado aquí a Ana María. Antes de despedirnos, los invito a que nos siga en el Facebook como TV Noticias, o en el Twitter como arroba TV Noticias Call, y si se perdió de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto.